Rocco el hurón no está de humor, tiene sueño y quiere descansar Mañana temprano tiene que madrugar y sus amigos solo quieren festejar El león, la cebra, el tira, la pantera y la jirafa acaban de llegar Ellos quieren bailar la noche entera, pobre Rocco lo van a despertar Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll El mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll El mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos Rocco el hurón Rojo está molesto, no puede dormir, quiere que el baile llegue a su fin Pero el rinoceronte y el canguro están felices y no se quieren ir Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos rojo y lurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos rojo y lurón Baila rojo, baila, baila rojo, baila Baila che, baila Harlem Shake, baila polka, swing y merengue también Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan todos menos rojo y lurón Tengo cuatro cubos de cuatro colores, amarillo, rojo, naranja y azul